Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. La cooperativa de ahorro y crédito Coprocemba continúa fortaleciendo el sector educativo en el municipio de Santander de Clichao. Esta vez llevaron a cabo una capacitación en la institución educativa Ana Josefa Morales Duque. El tema, la comunicación organizacional. La cooperativa de ahorro y crédito Coprocemba continúa con su proceso de aportar a la sociedad. Esta vez se llevó a cabo en la institución educativa Ana Josefa Morales Duque una capacitación hacia los docentes, con el fin que estos incrementen sus conocimientos y así puedan mejorar su calidad de formación en los jóvenes. Bueno, hoy una integración de nuestro fondo de educación con la institución educativa Ana Josefa Morales Duque. Entonces, esta alianza entre Coprocemba y la institución le hemos traído una capacitación a los docentes en algo que nos lo pidieron, que se llama clima organizacional, lo que tiene que ver con liderazgo, motivación, trabajo en equipo, comunicación. Y esperamos que sea una fortaleza para que ellos desde su rol como docentes lo puedan transmitir también como equipo de trabajo a sus estudiantes. Después de esta capacitación, los docentes cumplirán un papel fundamental dentro del proceso de formación, el cual es transmitir estos conocimientos a los estudiantes, ya que uno de los temas importantes que se trataron durante el proceso de formación Coprocemba fue el trabajo en equipo. Importantísimo porque tú sabes que cada uno tiene un grupo de personas que son sus estudiantes y el bien común que es poder sacar adelante la formación en la institución educativa. Este proceso se seguirá realizando en diferentes sedes educativas del municipio, no solo de la zona urbana, sino también de la rural, porque uno de los objetivos de la cooperativa de ahorro y crédito Coprocemba es llegar a todos los rincones del departamento con su aporte social. Bueno, estamos adelantando también con las otras instituciones de aquí, en el municipio de Santander de Quirichao, estamos hablando con los rectores para poder llevarles el tema si lo requieren. Cada día son malos aportes que viene realizando Coprocemba en el ámbito educativo del departamento, ya que han llevado a cabo capacitaciones, donaciones de aulas, baterías sanitarias, e implementos como pupitres, sillas y demás dotaciones escolares que ayudan al proceso de formación de los niños, niñas y jóvenes de la región. ¡Gracias!